¿Qué es la Edad Antigua? La Edad Antigua o Antigüedad es un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura precedida de la prehistoria. Durante esta edad surgieron y se desarrollaron cientos de civilizaciones de gran importancia en todos los continentes, muchas de las cuales generaron productos, instituciones, conocimientos y valores que aún se encuentran presentes en la actualidad. Dicho esto, veamos qué series representa mejor la Edad Antigua, pero antes recuerda suscribirte con la campanita activada y dejar tu poderoso like. Sin más que decir, comencemos. Imperio Miniserie donde se nos narra lo sucedido, una vez cae el todopoderoso Julio César y su poder pasa a su joven sobrino de 18 años Octavio, pero inmediatamente le es arrebatado, sin opciones ni experiencia. El joven deberá huir junto a su guardián porque muchos desean que la sangre del poder romano siga corriendo. En el exilio y tutelado por su guardián Octavio se prepara para enfrentarse a sus enemigos y conquistar de nuevo Roma. La serie puede llegar a ser entretenida, no es muy larga e incluso se hace amena por momentos. Eso sí, te advierto, es mera ficción lo que aquí se plantea. Pues tal y como se relatan los hechos, hay momentos en que Rosa lo es perpéntico. Britannia Hace muchos años, el ejército imperial romano busca de conquistar estas salvajes tierras británicas, que están dominadas por clanes y druidas. Entonces, estas mujeres junto a su gente deberán unir fuerza para combatir a los invasores. Por su parte, el general Aulus Plaitius llegan con la determinación de triunfar y conquistar esa tierra mítica en los límites del imperio romano, cueste lo que cueste. La serie tiene buenas actuaciones, los paisajes son preciosos, es un poco lenta a mitad de temporada, pero vuelve a tomar fuerza. Así que, si te gustan las culturas celta y romanas, te recomiendo esta serie. Romulus Esta serie recrea los eventos que llevaron a la fundación de Roma ambientada en el siglo VIII a.C. Narra las vivencias de tres desheredados en tiempos donde la muerte y la violencia campan sin ataduras por la vida cotidiana. Es una historia en la que se plasman los sentimientos, la guerra, la hermandad, la valentía y el miedo. Se cuenta la historia de Rómulo y su hermano gemelo Remo, considerados, según la leyenda, fundadores de Roma. Quizá esta no sea una joya del cine universal, pero para los que les gusta películas de romanos, quizá esta serie los satisfaga. Bárbaros La historia se centra en la lucha entre las tribus germánicas y el imperio romano. Bueno, aquí el destino de tres personas se cruzan en la batalla de Teoteburgo, en el que los guerreros hermanos consiguen frenar la expansión del imperio romano. La historia está protagonizada por esta chica y este joven, quienes tienen un plan para dar un golpe simbólico a Roma. Si te gustan las series de romanos, pues bien, la puedes ver. Pero si exiges algo más que un entretenimiento, esta serie no será de tu agrado. Podríamos decir que es bastante básica. Domina Domina refleja la historia tanto de Libia como de otras mujeres de su época que fundaron una de las dinastías más fascinantes de todos los tiempos a través de la estrategia, la conspiración, la seducción y el asesinato de un mundo gobernado por hombres. Es una mujer que acabó por convertirse en la emperatriz más poderosa e influyente de Roma. Su ansia de poder se ve impulsada por una necesidad de vengar la muerte de su padre, Julio César, y asegurar el poder de sus hijos. En esta serie, Roma es mostrada a través de la visión de este gran personaje, el mejor femenino que he visto en ninguna serie anterior. Su modo de ser mostrado es un gran acierto. San Agustín Nos asediarán hasta que no nos quede elección. ¿Y qué vamos a hacer? Miniserie italiana de apenas dos episodios que nos relata la historia del obispo africano Agustín de Hipona, lugar que está siendo asediado por vándalos. Entonces envían un barco a buscarlo para llevarlo a Roma sano y salvo. Tropas romanas deberán llegar hasta Hipona consiguiendo reavivar la esperanza de un pueblo subyugado por el poder del vándalo. Esta miniserie es muy fiel a los datos conocidos de la época, aunque se permite algún elemento ficticio en torno al sínodo de Cartago. No obstante, la serie es una buena lección de historia. Aquí agregué una miniserie documental porque la verdad está bastante buena, aunque si no te gustan los documentales, puedes pasar al puesto número 3. En la serie documental se nos explica detalladamente la historia de Roma a través de seis momentos cruciales en la misma. Comienza en el año 146 a.C. y recorre la historia romana hasta la caída del imperio deteniéndose en Julio César, la locura de Neón, la revuelta judía, la conversión al cristianismo, entre otros episodios históricos. Serie espectacular de la historia de Roma que abarca varios episodios desde su fundación hasta su caída. Aquí se nos narra la historia de Spartacus, el hombre que, traicionado, luego fue esclavo y más tarde gladiador. Esta serie no podía faltar si te gustan las luchas épicas, la traición, el amor y la amistad. Nuestro protagonista deberá luchar participando en un espectáculo donde el principal entretenimiento es el dolor y quizá la muerte. La verdad no tengo mucho que decir, Spartacus es una gran serie y que a todos aquellos que adoraron Roma o 300 van a disfrutar desde el comienzo. 100% recomendada. Roma En esta serie veremos luchas por el poder, supervivencia, guerras civiles y hechos históricos que cambiaron la historia del mundo. En resumidas palabras, el inicio de una civilización. Aquí Roma es una de las naciones más poderosas del mundo, alberga un millón de personas y está fundada sobre los principios del poder compartido. La república fue creada para impedir a cualquier hombre conseguir un poder absoluto. Es una sociedad donde los soldados pueden ascender por encima de los plebeyos para convertirse en héroes y aún en líderes de la república. Pero nada puede ser perfecto, ya que la riqueza y la corrupción van de la mano. Allí se pierden los viejos valores de disciplina espartana para entrar en un gran abismo entre clases. Yo, Claudio Con una puntuación de 8 sobre 10, esta miniserie se convierte en el top número 1. Adaptación del texto del cerebro escritor e historiador Robert Graves y que presenta, con finas dosis de humor y un toque de inocencia, al emperador Claudio y su visión de aquellos turbulentos años. Claudio, emperador de Roma, viendo que su vida estaba en la recta final, decide escribir la historia de su familia. Y la síbila ha profetizado que esta historia llegará a la posteridad. Y tú te preguntarás, ¿qué es la síbila? Es un personaje de la mitología griega y romana. Se trata de una profetisa inspirada en ocasiones por Apolo, quien es capaz de conocer el futuro. Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores series de la edad antigua. No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series. Así que anda y echa un vistazo. Sin más, yo me despido. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.